Está en, creo que está en, cuando ingresan al aula y está en YouTube también las clases, y si no les paso por el WhatsApp, mándenme un mensaje porque tengo varias cosas, ahora trabajamos el doble, si bien estamos en la casa, pero trabajamos el doble, porque tenemos que preparar todo el material para pasarlo recién a la máquina y después subirlo a internet, o pasarlo a las clases virtuales. Entonces, háganme recordar, si no les paso durante la semana, los parciales para que ustedes vayan mirando qué tipo de ejercicios son. Bueno, en realidad son dos ejercicios de cada ítem, son cinco ítems, y para poderlo aprobar tiene que haber un ejercicio de cada ítem resuelto. Por ejemplo, va a haber dos ejercicios combinados, dos racionalizaciones, dos logaritmos, dos operaciones con polinomio y dos factorizaciones. Y de esos dos, de cada ítem, uno por lo menos tiene que estar bien resuelto, entonces allí ya estaría aprobado el parcial, con el 50%, y ya no tendríamos que tomar recuperatorio ni nada de eso. Así que bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Y, ya estaría aprobado el parcial. ¿Y, profe? Sí, te escucho. ¿Con cuánto se aprueba? ¿Con cuánto se aprueba? con seis con seis se apruebo en mi caso como como va a tener que hablar con la secretaria académica a ver como lo manejan a su caso y con cuánto estaría usted en condiciones de aprobar por eso eso lo tiene que hablar, pedir durante la semana hablar con el área pedagógica o con el área de la secretaria académica ¿sí? bueno, entonces vamos a ¿alguna duda con respecto a los ejercicios anteriores? no ¿no? bueno en parte no ¿no? el resto de los chicos digamos que yo no los pude ver así que cuando los vea cuando los vea le digo profe ahí ahí vamos en el cuadernillo hay ejercicios pero de todas maneras en el campus virtual también hay una parte que es para los tutoriales del curso de seminario de ingreso que también tiene ejercicios para resolver y yo también les voy a poner algunos ejercicios en el en el en el whatsapp ¿sí? donde está la definición todo lo que hacemos está en el cuadernillo de seminario de ingreso o sea no hay nada diferente lo que es son diferentes por supuesto son los ejercicios ¿no es cierto? que ninguno es igual pero todo es en cuanto al contenido todo es igual bueno yo voy a compartir una pantalla pero antes voy a voy a recordar que esta es la unidad número 2 unidad disculpe profe tengo una pregunta si en cuanto al parcial este será el parcial definitivo digamos que definirá la nota del curso de ingreso o es una parte no no porque el parcial tenemos el primer parcial y su recuperatorio ¿sí? o podés aprobar acá o podés aprobar acá ¿está bien? sí pero no habrá más que el primer parcial ya no voy al recuperatorio si no aprobar acá voy al recuperatorio segundo parcial vamos a estar casi finalizando noviembre y si no lo aprobar ahí vas a ir a un recuperatorio ¿está bien? suponete que no aprobar ninguno de los dos acá no y acá no ¿sí? entonces voy tenés dos posibilidades tenés la posibilidad de volverlo a realizar al seminario de ingreso como ingreso intensivo que se hace en febrero y son seis semanas ¿sí? también se toman dos parciales y dos recuperatorios o cuando se hagan los recuperatorios el parcial intensivo vos este parcial que lo llevaste mal acá lo podés recuperar acá y este parcial que lo hiciste mal acá lo podés recuperar acá suponete que no aprobaste ninguno de estos no aprobaste ni este ni este tampoco ¿sí? va a haber una fecha como fechas de evaluación ya directamente de exámenes finales donde se va a recuperar todo el curso intensivo el curso el seminario de ingreso de matemáticas tiene que estar sí o sí aprobado los otros cursos como los de física y química ellos ya están comenzando a transitar la materia y están considerando el primer parcial como primer parcial de la materia ¿sí? o sea que rinda bien el primer parcial de curso de nivelación química y física creo que lo consideran al menos el de química creo que lo consideran como ya evaluado el primer parcial del ciclo lectivo 2021 sí o sea ahí ya estaría aprobado el primer parcial en matemáticas no matemáticas hay que aprobar el seminario de ingreso para poder ser alumno por ahora son aspirantes de la universidad tecnológica ¿profe? sí una consulta para quedar en claro ¿qué diferencia hay entre un parcial y un final? el parcial justamente tomamos temas que no son todos temas del final y en el parcial se evalúa la parte teórica la parte práctica y tenemos la posibilidad de promocionar es decir si tenemos tres parciales con seis con seis con seis o más se promociona y no se va al examen final en cambio si vos regularizas la materia de cuatro teniendo nota cuatro igual a cuatro o más y menos que seis vos estarías regularizando la materia y no estarías en condiciones de promocionar entonces tendrías que ir al examen final donde se llene todas las unidades y es el teórico y práctico y una vez que se pasa el práctico se pasa el teórico en cambio en los examenes parciales vos podés aprobar el práctico y no el teórico pero podés ir a recuperar el teórico y tenés todavía la chance de promocionarlo en cambio una vez que ya te quedaste regular y suponete sacaste un cuatro en la primera instancia y un cuatro en el recuperatorio ya no tenés chances de promocionar la materia porque en todos los parciales te tenés que sacar seis o más de seis para promocionar sacas cuatro hasta menos de seis las regularizas vas a examen final con la parte práctica y con la parte teórica pero ya dices toda la materia en cambio en los parciales vos vas viniendo de unidades dos unidades en la primera el primer parcial tres unidades el segundo parcial cuatro unidades el tercer parcial una cosa así o sea lo vas viniendo por partecitas no es lo mismo estudiar por partecitas que estudiar todo de una sola vez por supuesto que implica mayor tiempo esa es la diferencia puntual conviene aprovechar los parciales y sacar más de seis y también si uno no puede con todas las materias decidir bueno a esta la regularizo y me voy a examen final y a esta la promociono porque es la más fácil o porque es la más difícil el criterio va a depender de usted ¿sí? ¿se entiende? Sí profe gracias ¿se entendió lo que sucede? podemos hacer pueden rendirlo e inclusive tenemos la opción de rendirlo libre supongamos que acá no aprueban y quieren rendirlo libre al discurso de ingreso no hay problema y si no se pondrán fechas una o dos fechas más para que shindan y ahí shinden todo un solo examen y ya hay recuperator y recuperator y recuperator y recuperator son los contenidos mínimos que tenemos que saber de la secundaria como saberes previos de la secundaria ¿se entendió? Sí Entonces la materia física y la materia química también la tenemos que tener aprobada para poder entrar así como matemática No matemática es la única que tiene que estar aprobada en el seminario de ingreso física y química lo que lo que hacen es considerar creo física no sé pero química considera que los parciales que ellos toman ya son considerados como parciales del cursado de la materia o sea ya no es curso de ingreso sino es el cursado de la materia la primera unidad la segunda unidad la tercera unidad no sé cuántas unidades darán pero ya son forman parte del ciclo lectivo 2021 por supuesto que tienen que rendirlas bien pero si no las renden bien quedarán recuperatorios pero ellos no son excluyentes en cambio en estos hay que sí o sí aprobarlo ya sea en primera instancia en el recuperatorio en alguna de las instancias tiene que estar aprobado el seminario de matemática química y física consideran directamente que ya están dentro de la universidad y que ya están cursando estos contenidos ya forman parte de la materia física y de la materia química que ustedes tienen en primer año de la universidad profe disculpe una duda que tengo si dime la asistencia a las clases es obligatoria se toma asistencia y eso si se toma asistencia entra tenemos un bebel que toma la asistencia directamente con las cuentas de ustedes que entre en cualquier momento de la mañana ustedes no lo ven porque no toma asistencia preguntando fulano Pablo Paz Mateo Francisco Luis López no, no, no solamente mira el registro de las personas que están dentro del aula virtual y esa es la asistencia por eso ustedes no se enteran en el momento que entra el bebel acá no se llama preceptor sino se llama Belén y ellos entran automáticamente con una cuenta así como ustedes al aula virtual a los efectos míos a los efectos míos la asistencia es importante para todos aquellos que necesiten un apoyo y una revisión con un profesor que necesiten tener a alguien que los vaya guiando a ver la asistencia es el 80% a las clases ¿sí? suponete no llegas al 80% estás en el 70% bueno pero tenés bien los parciales no vas a quedar libre por ausencia a las clases pero pero es importante recalcarles que la asistencia es justamente importante en el sentido que ustedes pueden saber cómo se trabaja en la universidad porque bueno es un cambio ¿no? con respecto a la secundaria y a esta secundaria de este año que ha sido muy especial pero hay mucha gente que trabaja directamente ve las clases grabadas esa es una ventaja que tenemos lo que a mí me interesa más allá con quien habla con Priscila o con Valentina 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 sí sí vale este no hay problema conmigo con la asistencia yo lo que me interesa a mí es que aprueben los parciales porque eso es lo que va a decidir que ustedes sean estudiantes de la universidad o aspirantes de la universidad si el aspirante se convierte en alumno de la universidad cuando el seminario de matemática está aprobado por eso les digo que vamos a exigir lo que se debiera traer de la secundaria pero esa exigencia la estamos respaldando la estamos apoyando la estamos ayudando desde estas clases virtuales que estamos dando con el apoyo de los tutoriales con el apoyo de ENSO que son los alumnos tutores que ustedes le pueden consultar en cualquier momento de la semana porque las dos horas del fin de semana no nos alcanza muchas veces pero quédense tranquilos porque hay instancias no se desesperen no yo sugiero que aprovechen estas clases que son las clases que realmente necesitan pero y los tutores para no buscar un profesor particular y justamente también un profesor particular no va a ir a la casa ni ustedes pueden ir a la casa generalmente los profesores particulares están dando clase en forma virtual también pero bueno ahí hay que pagar todo esto de la universidad tecnológica es gratuito es una universidad gratuita en todo sentido no se paga ni para rendir no se paga ni el curso de ingreso no se paga ningún arancel para nada entonces lo importante es que lo aprovechen ya que lo tienen a disposición que aprovechen y bueno si no pueden cursarla regularmente por lo menos que entren que se comuniquen con el grupo que hagan grupos de estudios durante la semana digan bueno tal día tal hora nos juntamos por Zoom y vemos que ejercicios no nos salieron preguntarle a los tutores preguntarme a mí por whatsapp profe mire no me sale este ejercicio como lo planteo me lo puede resolver lo hice así y no me da tienen internet pueden google bastantes ejercicios hay videos hay videos tutoriales aparte de la clase que queda grabada o sea que vale están todas las herramientas para que ustedes puedan aprobarlo ahora y se toman unas hermosas vacaciones hasta abril que aproximadamente van a ser va a llegar va a ser el comienzo perdón del ciclo lectivo 2021 porque creo que a los chicos que están cursando la secundaria les van a agregar febrero y marzo o sea que estaríamos comenzando la universidad en abril eso es lo que se dice hasta ahora todavía seguimos con distintas propuestas y incertidumbres en algunos casos cómo se los va a evaluar eso lo van a tener que ver con los ojos con las autoridades de cada una de las escuelas secundarias aquellos que todavía están cursando el último año de la secundaria ¿se entiende Valentina? más o menos te aclaré sí profe la asistencia a mí me interesa pero me interesa mucho más que ustedes tengan aprobados los parcials ya sea que lo hagan con el apoyo de los videos con el apoyo de un profesor con el apoyo de los tutores con el apoyo de un grupo de alumnos ustedes deciden cuál es la herramienta que más certera es para comenzar a transitar estas vidas universitarias y esto yo creo que es el comienzo de cómo se trabaja en la universidad yo sé que es diferente pero en la secundaria y en la universidad se tiene que estudiar ustedes verán cuál es la forma que a ustedes les resulta más acertada para lograr la aprobación del seminario de matemática cualquier duda si me siguen preguntando yo no tengo ningún inconveniente me mandan por whatsapp ahora en las clases no hay ningún problema de que me pregunten todo lo que les interese saber en los que están desorientados o que desconocen no hay ningún problema lo aclaramos perfectamente ¿sí vale? bueno entonces cualquier tu duda me paran y me preguntan no hay problema bueno vamos a ver expresiones expresiones algebraicas estas expresiones algebraicas nosotros decimos la matemática es una es una ciencia que trabaja con entes ideales entes abstractos pero trabaja con los números pero hay una parte de la matemática que trabaja con letras por ejemplo las ecuaciones por ejemplo los polinomios ¿sí? en ese caso estamos trabajando con letras y esas letras no sabemos qué número es pero sabemos que por ahora estamos trabajando en el campo de los números reales y esas letras representan algún número real no vamos a obtener un resultado numérico seguramente vamos a obtener otra expresión ¿sí? algebraica estas expresiones van a representar ideas en las cuales no tenemos precisado el número y por lo tanto ese número que no desconocemos se va a indicar con tres letras del abecedario que se utilizan en la parte de la matemática que se llama álgebra que son la X la Y y la Z ¿sí? profe que ustedes seguramente la han estudiado en ecuaciones en sistemas de ecuaciones lineales sí te escucho una consulta ¿no estábamos viendo logaritmos? sí pero lo terminamos en la clase pasada o no? creo que continuaba porque lo habíamos empezado de la semana pasada solo una solo una solución pero faltan las propiedades ah faltaban las propiedades bueno bueno déjenme que termine esta idea ya que la comencé y miramos las propiedades estas expresiones algebraicas van a justamente van a ser expresiones van a quedar expresados no va a haber un resultado numérico ¿sí? por ejemplo el doble de un número esta es una expresión coloquial nosotros la vamos a llevar al lenguaje de la matemática la expresión simbólica ¿cómo escribo matemáticamente utilizando los símbolos de la matemática el doble de un número? 2x 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 o 2 por x también acuérdense que entre el número y la letra si no hay un símbolo hay un por que se puede escribir con un puntito o no o también o también puedo poner 2i o 2 y un triangulito ¿sí? cualquiera de estas situaciones nos están expresando que estamos hablando del doble de un número ahora si yo a esta x le doy un valor numérico 4 el doble de 4 es 8 ¿sí? si yo escribo la mitad de un número ¿cómo escribo la mitad de un número? x sobre 2 x sobre 2 también puedo escribir x dividido 2 también puedo escribir x la vallita 2 ¿sí? pero estoy indicando ahí la mitad de un número no sé de qué número pero sé que es la mitad de cualquier número real ¿sí? la suma la suma de dos números distintos también puede ser un medio de x sí también puede ser un medio de x perfecto un medio por x perfecto y la suma de dos números distintos ¿cómo escribo? x más i y más z perfecto x más i y más z a más b m más n lo que ustedes quieran expresado con letras y estas son las expresiones profe pregunta un compañero en el chat si puede ser un medio x un medio x aquí está ahí está un medio x que también me lo aclara ¿sí? la mitad la mitad de acuérdense que la palabrita de significaba por un número estas expresiones algebraicas donde la letra se llama incógnita incógnita también se llama indeterminada que es la parte algebraica ¿sí? estas letras van a representar a ese conjunto de los números reales que no sabemos cuál es ¿sí? cuando esa letra está afectada por operaciones de suma resta y multiplicación la expresión algebraica se llama expresiones algebraicas enteras y a esas expresiones algebraicas enteras se las conoce con el nombre de polinomio ¿sí? entonces las expresiones algebraicas enteras pueden estar expresadas en forma coloquial en forma simbólica ¿sí? con una letra esa letra se llama incógnita indeterminada ¿sí? puede ser una o varias como en este caso la suma de dos números enteros y cuando esa indeterminada está afectada por sumas operaciones de suma resta y multiplicación estamos en presencia de expresiones algebraicas enteras y estas expresiones algebraicas enteras se conocen con el nombre de polinomio para no dejarlo allí inconcluso a este tema y revisemos este tema de los logaritmos ¿está bien? ¿se entendió? sí porque van a encontrar expresiones algebraicas y racionales hay distintas expresiones algebraicas nosotros solamente nos vamos a remitir a aquellas expresiones donde la letra esté afectada por una operación de suma por una operación de recta o por una operación de multiplicación ¿sí? ¿está bien? acá fíjense un medio de x lo mismo que decir la mitad de x lo mismo que decir x dividido en 2 y x sobre 2 en todos los casos la letra está multiplicada por este coeficiente que se llama coeficiente numérico ¿dudas? hasta ahí por mi parte de ninguna lo mismo digo bien igual ¿el resto de los chicos todo bien? sí todo bien yo eso así que estoy bastante avanzado ¿cómo? perdón no escuché se fue ya lo vi en cuarto profe en la industrial y más o menos lo tengo ya visto ya lo tenés visto perfecto o sea que nos va a poder ayudar bien voy a mojar esto porque me dice que quede pendiente de las propiedades no me acordaba de los logaritmos y de ahí vuelvo a esto no se preocupe porque yo les hice un apunte y ahora se los voy a pasar al whatsapp para que lo tengan ustedes allí de toda la clase que voy a dar hoy ¿sí? esto era más o menos como para que recuerden y acá me dicen que lo han visto en cuarto de la escuela técnica y seguramente los otros chicos también lo han visto en segundo en tercero lo han visto como ecuaciones también como polinomios como operaciones dentro del álgebra y en casos de factoreo función lineal función cuadrática después nos han visto funciones a estas mismas expresiones algebráicas ¿nosotros vimos las expresiones algebráicas? yo que me acuerde no ¿no han visto polinomios? sí polinomios sí vimos y bueno esas son las expresiones algebráicas en ter bueno a ver vamos acá nosotros acá hablamos de los logaritmos ¿sí? logaritmos y dijimos que los logaritmos era o es una de las operaciones contrarias a la potenciación la potenciación tiene dos operaciones contrarias una es la radicación y otra es la logaritmación los logaritmos lo que van a hacer es calcular el exponente de una potencia ¿sí? bien lo que nosotros vamos a hacer entonces los logaritmos encontrar el exponente de la potencia dijimos que estos logaritmos ustedes en la calculadora pueden hacer aquellos que tienen calculadoras que solamente tienen la tecla low arriba dijimos que tienen 10 a la x ¿tienen la calculadora a mano? sí ¿sí? bien aquellos que tienen la tecla l n no y n como me han dicho ayer es e a la x ¿sí? estas generalmente son las calculadoras 82 fx 82 e m el nx el nx es el logaritmo natural ¿no? el ll l sí por eso sí ese es el logaritmo natural este se llama logaritmo decimal logaritmo este es decimal ¿por qué? porque ustedes se dan cuenta que lo relaciona al logaritmo con una potencia de base 10 y este es el logaritmo natural o neperiano natural o neperiano que trabaja con potencias que tienen como base el número e el número e es un número irracional ¿me pueden decir buscando en la calculadora 2,71 2,71 decime cómo lo sacaste 2,71 y sigue y sigue por lo tanto en la calculadora está el número e aparece el número e podemos sacarlo utilizando la tecla alfa que es una tecla que está con letras rojas ¿lo encuentran? o hay calculadoras donde no tienen la letra e y tienen e a la x entonces cuando ustedes hacen shift de esta tecla para que les dé el número e ustedes ponen la letra x y ¿cuánto tiene que valer la letra x para que me dé el valor del número e? a la 1 supongo a la 1 perfecto entonces si yo pongo aprieto shift de esta tecla me pone e a la x y me pide el exponente 1 y entonces me da e muchos lo tienen a esta tecla al número e al lado de la tecla exponencial como una e en rosado o en rojito ¿sí? y como se activa esa tecla ese número e activando la tecla alfa es alfa fíjense que tiene la tecla alfa y tiene la tecla shift la tecla shift es de color amarillo la tecla alfa es de color rojo o sea que ustedes fíjense a cada una de las teclas en algunas tienen algunos símbolos en amarillo y otros tienen símbolos rojos rosados esas teclas alfa y shift tienen el mismo color de las funciones que activan ¿sí? entonces algunos lo tienen al número e en color rojo entonces hacen shift de esa tecla que está arriba y los que no tienen el número e solo directamente tienen e a la x entonces activan esa función e a la x pero poniendo a la x como número 1 y les tiene que dar 2,71 aquí aquí no le dio yo no tengo una calculadora al lado pero bueno a mí sí me dio pero con el celular pueden bajar la calculadora de celular y elegir la opción científica y perfectamente pueden trabajarlo desde ahí porque las calculadoras ahora de las aplicaciones que tienen los celulares tienen calculadoras científicas a ver alguien me hablo ahí y Manuel Lúquez y Manuel nadie tiene duda de cómo sacar el número e de cómo obtener el número e en la calculadora no yo por lo menos no profe una consulta la calculadora mía no tiene para logaritmos yo estoy usando ahora una calculadora que es la de una página llamada Symbolab y me sale solamente una sola tecla de logaritmos que en donde uno coloca el número o el subíndice el número que no tiene es la calculadora lo acá y acá ese sí bueno no no pero no me sale arriba no te tiene que salir me sale al lado o sea me sale al lado un paréntesis también es lo mismo las calculadoras nuevas estas son las 82 SMS que tienen o la función de a la X o el número E para activarlo con la tecla alfa pero hay otras calculadoras las más nuevas que tienen la posibilidad de trabajar con este con este formato donde uno pone directamente el subíndice y el número indistintamente y no tiene que buscar el número E ni nada de eso bien teniendo en cuenta esto lo que vamos a hacer es calcular logaritmos por ejemplo logaritmo en base 2 de 32 ¿qué nos está diciendo? ¿qué número debo elevar? esto se lee se lee logaritmo en base 2 del número 32 si si tomamos en cuenta la definición que dio antes de que justamente el logaritmo es para calcular un exponente 2 a la quinta si no me equivoco da 32 exactamente la prueba es la base sigue siendo la base de la potencia a mi me da 5 de resultados perfecto es 32 acá lo podemos hacer mentalmente supongamos que ustedes no recuerdan como hacerlo mentalmente se utiliza un procedimiento que se llama cambio de base la vamos a llevar a bases conocidas ya sea al logaritmo decimal o al logaritmo natural o neperiano ¿cómo se hace este cambio de base para cualquier calculadora indistintamente la calculadora que ustedes tengan se hace con una división de 32 sobre logaritmo de 2 el logaritmo del número dividido el logaritmo del subíndice este es un subíndice está chiquitito abajo si te escucho perdóname no no dije que si se hace una división para el cambio de base si se hace una división de ya sea logaritmo decimal también podríamos poner logaritmo natural de 32 sobre logaritmo natural de 2 lo que si tengo que respetar que el logaritmo del numerador y el logaritmo del denominador sean o decimales o natural háganlo en la calculadora y díganme cuánto está en los dos casos me da 5 profe en los dos casos da 5 a mi también en los dos casos da 5 ¿por qué? porque lo llevo a bases conocidas este sería logaritmo decimal y este sería logaritmo natural ¿sí? entonces si ustedes no se acuerdan cómo resolver esto directamente hago el cambio de base es un procedimiento valioso por ejemplo logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada de 4 ¿qué número debo elevar? el 2 para que me dé raíz cuadrada de 4 en 1 raíz cuadrada de 4 es 2 en 1 exactamente ¿por qué? porque la raíz cuadrada de 4 es 2 y entonces esto me quedaría logaritmo en base 2 de 2 ¿qué número debo elevar el 2? para que me dé 2 1 ¿sí? entonces ¿no se acuerdan de esto? ¿qué van a hacer? cambio de base logaritmo de la raíz cuadrada de 4 sobre logaritmo de la de 2 y esto me da 1 ¿sí? voy a pasarles un un ejercicio a ver si los podemos hacer yo se los voy a compartir acá y ustedes me dicen si los podemos resolver este a ver a ver espérenme que tengo que buscarlo porque no me había acordado que no habíamos terminado este a ver racionalización los 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 no 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 acá a ver vamos a ver acá no 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 espérenme dos segundos espérenme dos segundos hay que que traigan mi teléfono para pasarlo al whatsapp si ustedes dame dos segundos ya ya lo pasamos al whatsapp no Gracias. El resto de los alumnos, más o menos, me está siguiendo en cuanto a este tema. Sí, profe. Bien, entonces les cojo acá, hasta que yo lo pueda pasar al WhatsApp, de ustedes, algunos ejercicios como para que veamos si lo entienden. Ahí va. Bien, se los cojo. Y se los paso al WhatsApp. Bien. Acá está. Bien. 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 ¿Cómo se llama el grupo de ustedes? Seminario de Matemática. Ahí va. Ya lo pasamos al grupo. Ah, perdón. Estaba mandando cosas en práctica. Ahí llegó. Sí. Sí. Bien. Entonces, de todas maneras, yo los voy a copiar a los ejercicios como para que veamos algunos ejercicios. Si los pueden resolver solitos o con su compañero, no hay problema. La cuestión es que los resuelvan. ¿Qué tal? A ver. A ver. A ver. ¿Qué tal? A ver. ¿Qué tal guía? A ver. ustedes en su celular ya lo abrí profe yo está la propiedad de los logaritmos está todo y hay un montón de ejercicios para practicar y hay ejercicios que están resueltos entonces y está la parte teórica donde tenemos la aplicación de los este bueno ahora no me voy a decir profe ¿y cómo serían los logaritmos en los que no aparece la base? por ejemplo en el C hay un logaritmo que no tiene base pero tiene el número 1000 logaritmo logaritmo en base inexistente de 1000 de 1000 los logaritmos que no tienen base son logaritmos decimales es lo mismo que escribir logaritmo en base 10 de 1000 ¿sí? los logaritmos que no tienen base se llaman logaritmos decimales no hace falta poner la base decimales sabemos que la base es 10 por eso vos tienes en la calculadora la tecla LOG solita sin ninguna base ya lleva tenés 10 a la X lo que te está diciendo que la inversa de esto es calcular la potencia en base 10 y calcular el exponente ¿sí? estos logaritmos que tenemos acá que son los logaritmos decimales es lo mismo que poner logaritmo en base 10 de 1000 ¿sí? ¿se entiende? cuando va el logaritmo sin subíndice sin subíndice significa que es 10 ¿no? es 10 y entonces podemos utilizar directamente la tecla y poner LOG en la calculadora y poner 1000 ¿quién nos está preguntando? ¿qué número debo elevar? es 10 que no está escrito para que me dé 1000 ¿qué número será? 3 3 3 muy bien porque 10 por 10 por 10 es 1000 ¿sí? entonces acá es 3 directamente apriétan LOG 1000 y nos da esto ¿sí? si yo quisiera trabajar con un logaritmo natural podría poner logaritmo natural de 10 y 7 y acá no hay base esto es lo mismo que decir logaritmo más e de 17 ¿sí? en vez de ponerlo de esta manera con más e directamente lo ponemos como logaritmo natural entonces aprieta logaritmo natural y le dan y colocan y colocan el número 17 ¿cuánto les da? 2,83 me dio a mí 2,83 el resto está presente están ahí ¿sí? a mí también me dio lo mismo entonces ¿cómo hacemos para controlar? y esto va a ser e elevado a la 2,83 que nos tiene que dar aproximadamente 17 porque es un número pasional entonces hagan e elevado a la 2,83 a ver ahí vamos a ver si realmente a mí me da 16,94 ¿sí? un diálogo 16 claro el número irracional tiene infinitas cifras decimales y lo hemos cortado acá lo podríamos haber cortado acá y nos alejamos más del 17 ¿sí? cuanto más cifras pongamos acá más nos vamos a acercar al 17 ¿sí? ¿se entiende esto del logaritmo decimal y el logaritmo neperiano o natural que solamente tenemos que apretar la tecla y poner el número apretar la tecla y poner el número distinto sería por ejemplo a que este a a ver a ver que lo de vuelta ahí está por ejemplo eh elijamos un 1 el D el D logaritmo logaritmo en base 3 de 81 ¿qué número debo elevar el 3 para que me dé 81? 9 profe 4 4 4 ¿por qué? porque 3 por 3 9 por 3 7 por 3 8 entonces 4 esto no lo puedo hacer directamente en la calculadora entonces ¿qué voy a tener que hacer aquellos que no tienen la calculadora con el log el cuadradito y el cuadradito entonces ¿qué hacemos? hacemos logaritmo del número dividido logaritmo de la base y nos tiene que dar 4 o logaritmo natural del número dividido logaritmo natural de la base ¿se entiende? sí perfectamente bien vamos al próximo el punto 2 elijan un ejercicio del punto 2 dos ejercicios del punto 2 el 6 y el D profe el más fácil que me parece el logaritmo en fase en base 5 de un quinto ese es bastante sencillito entonces ¿cuál elegimos? ¿el? el H el H más fácil el H el H el H y el D a ver el D el H el H y el G y el G el H el D y el G y el N ¡oh! hagamos todo hagamos todo entonces hagamos todo entonces esto saben perfectamente a ver el H ¿dónde está el H? el H logaritmo el H es logaritmo en base 5 de ciento ciento veinticinco sí ciento veinticinco dice ¿qué número debo elevar el 5 para que me dé ciento veinticinco? no lo sé hago cambio de base el logaritmo de ciento veinticinco dividido el logaritmo de 5 ¿cuánto me da eso? 3 3 perfecto 3 por 3 perdón 5 por 5 25 por 5 125 ¿verdad? ¿esa es todo? sí ese era el H el D el D a ver el D dice logaritmo en base 3 de un tercio nos está diciendo ¿qué número acá se ve? no ¿qué número tengo que elevar? vamos a a la menos 1 a la menos 1 bien ¿por qué? porque el 3 está en el denominador ¿sí? y este si yo a este lo doy vuelta me quedaría un tercio entonces para darlo vuelta el exponente tiene que cambiar de signo entonces digo 3 ¿qué número debo elevar el 3 para que me dé un tercio? a mí me da menos 1 pero es el inverso y cuando yo trabajo con el inverso el exponente cambia de signo entonces acá tendríamos que poner a la menos 1 ¿sí? nos quedaría dado vuelta porque para que el exponente sea positivo tiene que ser 1 positivo y entonces todo número elevado a la 1 nos da el mismo número si el ejercicio será más complicado podemos aplicar propiedades que sería cuando tenemos la división ahí dentro del argumento por ejemplo hacer logaritmo de 3 de 1 menos logaritmo de 3 de 3 que sería lo mismo sí perfectamente acá aplicar podríamos aplicar la propia como dice su compañero y ya la vamos a repasar y lo vamos a dejar pendiente ahí para que después lo veamos cómo lo resolvemos hagamos el g para que lo terminemos acá ¿dónde está el g? logaritmo de 5 de 5 de 5 de un quinto entonces nos está preguntando ¿qué número debo elevar el 5 para que me dé un quinto? fíjate que acá yo tengo 5 sobre 1 entonces está dando vuelta entonces para darse vuelta el exponente tiene que ser menos 1 me da menos 1 profe menos 1 ¿el resto de los alumnos se entendió? sí profe sí 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 al comienzo en letras de color azul trabajamos con las propiedades dijimos que el logaritmo en cualquier base de A por B ¿sí? se convierte en la suma de los logaritmos de cada uno de los factores ¿sí? no es lo mismo la suma de los logaritmos que el logaritmo de la suma ¿sí? esto no es lo mismo ¿cómo profe? esto que tengo acá no es lo mismo que esto ¿sí? acá dice la suma de los logaritmos y acá es el logaritmo de la suma ¿sí? cuidado con eso esto es lo correcto el logaritmo de una división de A sobre B que lo puse así que puede ser con los dos puntitos con la valla va a ser logaritmo en la misma base de A menos logaritmo en la misma base de B esta es la resta de los logaritmos que es diferente al logaritmo de la resta la diferencia profe en los dos casos es que en uno por ejemplo yo estoy incluyendo una operación dentro de un solo logaritmo ¿no? claro o sea el logaritmo de una resta en cambio es la resta de los logaritmos es como si hubiésemos aplicado pero no en distributivo la propiedad distributiva hemos dado logaritmo al numerador logaritmo al denominador logaritmo a este factor y logaritmo a este factor ¿sí? esto no está bien ¿sí? y el logaritmo de una tienen de una potencia a la n es el exponente por el logaritmo de la base acá este número que es el exponente no lleva logaritmo y tenemos una más que es la yaíz enésima de a todas las todas las yaíces dijimos que son potencias de exponentes fraccionarios entonces nos queda 1 sobre n siempre 1 sobre el índice este es el índice ¿sí? y lo que nos queda logaritmo del ya de cambio de a ¿sí? acuérdense que esto es lo mismo que decir logaritmo de a a la 1 sobre n eh profe entonces eso significa que tenemos que separar tanto exponentes como fracciones eh no eh este es el caso general ¿sí? pero las raíces nosotros vimos en la clase anterior que las raíces son potencias de exponentes racionales donde el exponente es el numerador y el índice es el denominador por eso yo había dado tres propiedades ¿sí? y le agregamos esta porque aparece van a encontrar cinco seis pero son casos especiales pero en este en este caso está incluido el caso en donde la potencia es un exponente fraccionario o racional ¿profe? sí entonces en el O ahí por ejemplo en los ejercicios que mostró sale por ejemplo nueve eh logaritmo en base nueve de ochenta y uno o sea que si lo pasamos para el otro lado sería logaritmo en base nueve de ochenta y uno a la nueve ¿sería así? a ver ¿a dónde dónde perdoname el O aparece nueve del uno o del dos del dos el dos dice el O nueve nueve en logaritmo de base nueve de ochenta y uno de ochenta y uno ojo esto esto es eh un ejercicio ¿no? nueve queda en el mismo lugar y lo que yo tengo que hacer es resolver esto ¿qué número debo elevar el nueve para que me dé ochenta y uno? al cuadrado eh o sea al cuadrado entonces ¿yo qué tendré que hacer? o eh lo hago de esta manera o hago logaritmo de ochenta y uno dividido logaritmo de nueve ¿sí? me da dos profe a mí eh me da dos nueve nos va a dar dieciocho ojo este tiene esa trampa para ver si eh este vos podrías haberlo trabajado como una potencia ¿podríamos haber vuelto a aplicar una potencia en la la propiedad? sí porque esto podría haberse escrito de otra manera como como las potencias nosotros tenemos nueve logaritmos entonces nueve logaritmos en base nueve de ochenta y uno yo lo podría haber escrito porque acá yo mantengo una igualdad ¿sí? esto se podría haber transformado en el logaritmo en base nueve de ochenta y uno a la nueve claro eso es lo que le decía yo hace un ratito sí 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 porque es una igualdad o sea tenerlo acá y venirnos para acá es lo mismo que estar acá y nos vamos para acá generalmente ¿qué hacemos? de acá para allá muy pocas veces hay ejercicios que nos volvemos pero la igualdad está dada por lo tanto que de la misma forma como nosotros tenemos que termina dando o sea el logaritmo en base nueve de ochenta y uno es dos y nueve por dos es dieciocho si hacemos la multiplicación de potencias es decir nueve al cuadrado a la nueve termina dando de nueve a la dieciocho justamente es el resultado perfecto ¿sí? ¿se entiende? sí pero ¿sí? o sea estar acá y venirnos para acá es lo mismo que estar acá y venirnos para acá es lo que su compañero dice si ya tenemos el número que es el este que tenemos acá y tenemos el logaritmo lo podemos convertir en una potencia donde este nueve que está acá es el exponente del número ¿sí? bien vamos a ver profe disculpe una consulta yo estoy ahora mismo con una emulación de una calculadora la Casio la FX570 pero no hay ningún problema con la red mi pregunta es ¿cómo hago para cerrar un paréntesis cuando active la tecla para poner un ¿cómo se dice? un superíndice como quien dice cerra el paréntesis pero es que yo lo cierro y se cierra únicamente ah las 570 vos tenés decime cómo lo escribiste 81 elevado a la 9 por ejemplo ¿no? 81 elevado a la 9 hasta la 9 todo bien pero cuando yo quiero poner el paréntesis cierra únicamente arriba acá sí lo que vos vas a hacer es lo siguiente Sebastián Sebastián ¿no? sí Sebastián vas a con el cursor con el cursor con la teclita de esta vas a salir de allí y te va a quedar acá así está bien gracias profe sí ahí es donde tenemos bueno profe a mí me da justamente que yo hice el logaritmo de entre paréntesis 81 elevado a la 9 me da 17,17 76 no sé dónde está Sebastián en uno de los cuadrados hay un logaritmo ah está elevado a la 9 yo pensé yo pensé que era la G disculpe sí claro debería debería dar de 18 el logaritmo este claro claro bueno miren el ejercicio 4 el ejercicio 4 lo vamos a hacer el ejercicio 4 voy a hacer el primero nada más dice logaritmo este es el 4A el resto de los alumnos me está siguiendo está callado porque se fue se desmayó acá estamos profe falta este oxígeno como en un chicle o este están por dispararse hacen el apoyo logístico profe ah bueno por dispararnos miren no se me escapen todavía a ver cuántos tengo estamos la mayoría profe están 45 sí bueno miren este es un desafío a la paciencia nada más nada más ¿qué tienen como operación principal acá? es una división es una división que está que la veo que está chueca toda chueca pero bueno más o menos es lo que escribo este sentada por eso no bueno el logaritmo de una división ya sea décima o natural ¿en qué se convierte? una resta en una resta entonces va a ser logaritmo del numerador y voy a poner por 7 x al cuadrado por y por m más n entre paréntesis cierro el corchete menos menos ¿qué? m por n bien logaritmo natural como corchete m por n ¿me siguen? ¿está ahí todos? la división se convirtió en una resta del numerador logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador ahora ahora este logaritmo está afectando a todo este este corchete ¿sí? ahora ¿puedo aplicar propiedad acá? y suma se puede se puede aplicar una propiedad distributiva en el paréntesis no no hay propiedad distributiva en los logaritmos el logaritmo de un producto no dije nada entonces se convierte en una suma de cada una de los factores no hay problema logaritmo ¿de quién? de x al cuadrado más la suma el producto perdón se convierte en una suma logaritmo de i más logaritmo de m más n entre paréntesis corchete corchete el logaritmo o sea son todos logaritmos logaritmo de un producto tenemos tres factores se van a convertir en tres sumandos ¿sí? un sumando dos sumandos tres sumandos ¿está bien? menos logaritmo de un producto ¿en qué se convierte? en suma en suma entonces va a quedar logaritmo de m más logaritmo natural de n el producto se convirtió en una suma ¿pero qué le está pasando acá? el paréntesis el corchete o el paréntesis porque si yo no pongo corchete o paréntesis el signo menos es solamente el primer logaritmo en cambio el segundo logaritmo porque este menos me va a hacer que cambie este logaritmo y me va a hacer que cambie también este logaritmo de signo a lo cual bien sigo con el corchete ¿puedo aplicar alguna propiedad en este logaritmo? sí el logaritmo se puede ¿cómo queda? publicando dos logaritmo natural de x dos por el logaritmo natural de x más logaritmo natural de y más ¿puedo aplicar propiedad acá? no no hay una suma ahí adentro porque es el logaritmo de una suma es lo que yo tenía acá esto no es igual a esto ¿sí? no es igual a esto en ese caso yo primero tendría que sumar m más n claro pero no tenemos cuáles m más n entonces este queda como logaritmo de m más n pero ojo no tientan a aplicar la propiedad entonces cuidado con la tentación menos signo menos delante de un paréntesis y nos va a quedar logaritmo de m menos porque el signo menos cambia logaritmo natural de m y bueno ya no puedo hacer más nada entonces me quedan dos logaritmo natural de x más logaritmo natural de y más logaritmo natural de m más n menos logaritmo natural de m menos logaritmo natural de n y ahí quedó ese es el resultado profesora si de algo tan chiquito queda algo tan molesto para calcular tan bonito porque si se es aplicar la propiedad y directamente dejarlo expresado porque hay letras ¿sí? sí pi entonces miren lo que pasa en el 5 lo voy a botar acá y vamos a elegir del 5 algún ejercicio dos ejercicios para que ustedes vean cómo se resuelve ustedes lo pueden ir resolviendo al cuadernillo del seminario también hay ejercicios o sea que no hay problema pero elijan alguno del 5 para que lo hagan el que usted quiera el G el G el G vamos a elegir el G que nos queda logaritmo de la raíz de X sobre ningún sobre 2 y bien ¿qué otro más? bueno mientras tanto lo hacemos el J el J bueno el J el J bueno está bien el J primero hagamos el G para que me quepa el ejercicio acá ¿logaritmo de quién? de 10 yo pongo logaritmo acá me va a quedar el logaritmo de la raíz ojo con ese tema ¿no? el logaritmo en este caso estoy bollando con el dedo disculpe pero es el logaritmo de una división ¿sí? entonces ¿cómo aplicaremos la propiedad? resta del logaritmo como resta ¿no? nos queda logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador en la misma base tiene que ser ¿eh? si en esta base el logaritmo en esta base logaritmo 10 podría ser en base logaritmo 5 ¿y si fueran distintas ¿no se aplica la propiedad profe? si son distintas bases perfecta la pregunta si son distintas bases no se puede aplicar la propiedad exactamente muy bien la pregunta bien ¿puedo seguir aplicando? si al logaritmo raíz cuadrada de x bien ¿cómo quedaría? logaritmo no 1 sobre 2 2 porque ya es cuadrada logaritmo de x el logaritmo profe se entiende en ese caso que la x es 1 ¿no? si la x es 1 exactamente si quieren Sebastián le ponen el 1 y acá puedo aplicar ¿propiedad? no ¿no se puede aplicar la multiplicación? ¿no? ¿la multiplicación no? la multiplicación si se puede si se puede si entonces ¿cómo quedaría? logaritmo de x logaritmo logaritmo de 2 más logaritmo de y logaritmo de y efectivamente de y bien y ahora puedo sacar el signo menos ¿sí? porque todo esto va a estar corresponde al denominador entonces todo esto está con el signo menos y todo esto está con el signo menos entonces nos va a quedar 1 medio logaritmo logaritmo de x menos logaritmo de 2 menos logaritmo de y y ahí se termina el ejercicio ¿queda ahí profesor? sí ahí queda no le tenga miedo no como es un desafío a la paciencia y a la aplicación de las propiedades por eso es necesario que ustedes sepan muy bien las propiedades de los logaritmos ¿sí? bien vamos a hacer el cual me dijiste el que también estaba bueno que lo pasamos al ejercicio del 4C 4C este también está bueno lo acabo de hacer y es bastante largo ah está fabuloso pero el 4C me va a hacer que me te lo dejo de tareas para logar este yo quisiera saber ¿cómo vos lo trabajarías a ese ejercicio? ¿por qué 2 por la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2 y me dio más o menos creo lo hice con la calculadora después era todo expresión y hace todo el resultado con la calculadora dame el número irracional y decime cuánto te dio y me dio 0,56 0,564 aproximadamente está 15,1 hacelo y lo hice en la calculadora de las dos formas o sea lo hice con la expresión que me dio y el resultado del principio digamos la expresión ¿y te da lo mismo? sí lo mismo me da yo hice logaritmo de 2 por raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 y me da 0,56 aproximado me da 5 y algo era el mismo ejercicio ¿cuántas raíces cuadradas de 2 tiene el ejercicio? tiene 1 2 tiene 3 3 3 raíz cuadrada de 2 o sea quedaría 4 raíz cuadrada de 2 pásamelo por sacanle la foto pásamelo por whatsapp yo te lo cojo y si lo tenés bien lo subimos para que los chicos lo vean sería terminaría siendo el resultado o sea el logaritmo ahí adentro del paréntesis terminaría siendo 4 raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es 2 entonces 2 por 2 4 raíz cuadrada de 2 te pide que no no resuelvas te pide que aplique las propiedades no dije nada entonces ah bien perfecto a ver vamos a alguien cuando pedía Sebastián el J J el J no lo dije yo pero bueno no pasa nada bueno pero quien entonces alguien me pide el J yo profe dale el logaritmo de 5 léemelo porque no tengo los lentes así que no veo qué es lo que dice ahí A al cuadrado ¿está bien? sí al cuadrado al cuadrado ahí está por B que no hace falta que lo escribamos por B por la raíz cuarta de C todo sobre 2 X Y perfecto bien ahí está ¿qué aplicamos? ¿qué propiedad? disculpe de todo de todo un poco ¿qué propiedad aplicamos? yo aplicaría el tema de la resta porque es logaritmo de una división entonces quedaría el logaritmo de 5 por A al cuadrado por B raíz cuarta de C menos logaritmo de 2 X ¿qué me está contestando? Sharte no pero yo quiero Mateo ah bueno perdón está bien lo que me decís pero déjame lo que que hable Mateo ¿yo profe? no yo Mateo Mateo Francisco ¿qué propiedad aplicamos? la de la resta muy bien entonces nos va a quedar Mateo logaritmo del numerador 5 por A al cuadrado por B por raíz cuarta de C ¿y cómo sigo? menos logaritmo menos logaritmo del numerador del denominador de 2X bien perfecto ¿se entendió Mateo? bien vale Valentina ¿me estás escuchando Valentina? ¿estás ahí Valentina? ¿estás ahí? mueve la copa ¿se nos fue Valentina? sí o sea dejo prendido el celular ¿y se fue? ¿o no? Luis ah ahí está ahí 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 bien vale ¿puedo aplicar propiedad en este paréntesis? sí ¿cuál de las propiedades? la del producto la de la división o la de la potencia ¿cómo ¿cómo mija? no te escuché ir multiplicando ir multiplicando ¿qué opinas Luis? Luis ¿estás ahí Luis? ¿estás ahí de la multiplicación? ¿entendiste profe? ¿ah? no, no escuché la distributiva profe ¿puede ser o no? ninguna distributiva el logaritmo no es distributivo Pablo 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 Paz escuchame Pablo el logaritmo de una multiplicación ¿en qué se convierte? por la aplicación de las propiedades en una suma en una suma entonces decime el logaritmo ¿qué opinas? de 5 ¿de 5? de 5 a al cuadrado más logaritmo más logaritmo de a al cuadrado ahí está porque acuérdate de a al cuadrado yo lo voy recién el logaritmo no es el logaritmo de la suma sino es la suma de los logaritmos de cada uno de los factores más logaritmo de b logaritmo de b de b más logaritmo más el logaritmo de la 6 cuartos bien perfecto bien hasta ahí vamos bien vamos a ver quién más a ver vamos a ver si están despiertos si no se me han dormido uy ya estamos Uriel Uriel ¿me estás escuchando? ¿estás ahí Uriel? sí estoy acá ¿y acá qué propiedad aplico? ¿la del producto la de la división o la de la potencia? ¿dónde? ¿el logaritmo? acá ¿cuál era? vamos a ver una si no pedimos ayuda no pedimos ayuda mejor pedimos ayuda estoy dormido todavía ¿luca te espera? ¿luca? dale ¿luca? ¿qué aplicamos acá? ahí sería ¿cómo se llama? ¿lo sabemos Lucas? ¿o pedimos ayuda? por la duda no estoy segura sigamos esperamos sigamos Belén Belén ¿qué propiedad aplicamos acá? ¿estás ahí Belén? hay dos profes por la duda Belén Costa perdón ¿sí profe? dale Belén ¿te animás a decirme cuál es la propiedad que aplicamos? no estoy segura puede ser la de potencia digamos logaritmo de ¿qué tiene acá Belén? ¿dos por y? dos por x por y entonces no sería la de la potencia ¿cuál sería? Emilio no sabe ¿está bien? ¿está bien? ¿cuál sería? no quedaría logaritmo por dos logaritmo por dos podemos poner por dos Guadalupe ahí no estaríamos ahí está Guadalupe logaritmo de x más logaritmo de y es el logaritmo de un producto se convierte en una suma del logaritmo muy bien Guada bien perfecto Guada Guada ¿puedo hacer algo acá? ¿o lo bajo? lo bajo lo bajo porque no puedo hacer más nada no tengo ni una multiplicación no tengo ni una división ni una potencia ¿qué hago acá Guada? la propiedad de la ¿qué? perdón no te escucho la propiedad de la potencia de la potencia dale decime ¿cómo hago? bajo el exponente escúchame bajo el exponente por el logaritmo de la base esa es la propiedad sería 2 2 por logaritmo de A A perfecto ¿qué hago con el logaritmo de B Guada? lo bajo lo bajo porque no tengo nada para hacer y acá de una radicación ¿quién le da una ayudita a Guadalupe? quedaría un cuarto por el logaritmo acuérdense que las ya dices acá hay un 1 y acá hay un 4 entonces se convierte en una fracción 1 Guada va al numerador 4 que es el índice va al denominador logaritmo de el radicando Guada ¿cuál es el yadricando? Uriel ¿cuál es el yadricando? ¿de esta ya yadricando? ¿cuál es el yadricando? el yadricando quedaría un cuarto del logaritmo de C perfecto seguimos ¿cuál es el cambio y el cambio de signo? todo el corchete todo el corchete cambia de signo bajo de signo cambio de signo ¿cierto? porque el menos cambia todo lo que está dentro del corchete porque además este es el denominador fíjate que el denominador es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador o sea que todo lo del denominador tiene que aparecer con signo cambiado y menos por más menos logaritmo de i juntamos los chanchos hay chanchos hay gallinas hay gatos hay perros pero no hay ninguno parecido no hay logaritmo de 5 o sea que de igual no hay logaritmo de a que de igual logaritmo de b tampoco logaritmo de c tampoco logaritmo de 2 tampoco logaritmo de x tampoco y logaritmo de y tampoco o sea que ese es el resultado final en todo caso si quedaba alguno parecido se quedaba uno se puede resolver suponete que acá hubiese habido logaritmo de b acá un logaritmo de b menos un logaritmo de b se cancela bien ¿sí? buscamos los semejantes acuérdense que cuando el logaritmo no tiene número va adelante un 1 acá hay un 1 acá hay un 1 acá hay un 1 acá hay un 1 ¿sí? para que lo puedan resolver busco que sean los mismos logaritmos pero resuelvo los números que están adelante si hay 2 iguales quedaría por ejemplo 2 logaritmos de x si hay 2 si hubiese un logaritmo de x más otro logaritmo de x suponete que dice acá 2 logaritmos de a y acá dice un logaritmo de a serían 3 logaritmos 3 logaritmos ¿sí? bueno voy a compartir una pantalla este ustedes intentenlo hacer si bien no estaba diseñado es para una licenciatura que doy logaritmos que estábamos viendo logaritmos y ahí aparece en PH y todo eso este déjenlo así hagan los ejercicios que más puedan y los que tienen dudas hay algunos ejercicios resueltos en esa guía para que ustedes puedan controlarse ¿sí? y los que tienen este dudas lo resuelven y me lo mandan y me mandan un audio no tengo inconveniente para que ustedes este me pregunten ¿sí? y si no están los tutores está el hermano de Enzo acá creo que sí ¿sí? bueno está el hermano de Enzo Enzo es nuestro tutor del seminario de matemáticas así que a Enzo sí sí estoy ah bien bueno tiene el micrófono desconectado ah bueno Enzo habla o no no el hermano soy profesor el hermano bueno entonces como este ¿cómo es tu nombre pequeño? Leonardo 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 sí me dijiste bueno si no Leonardo les va a solucionar porque Leonardo tiene el profesor en la casa ¿no es cierto? así que Leonardo aténete las consecuencias ¿sí? no me comprometo bueno si no me preguntan a mí no tengo ningún inconveniente ahí tienen ustedes el correo tienen el número de teléfono no tengo inconveniente que me manden las consultas que me hagan un audio que le saquen fotos y yo se los respondo apenas los encuentro y se los respondo quiero dos segunditos pasar y compartir la pantalla para ver operaciones con polinomios ¿sí? fíjense allí que es lo que les decía yo que las expresiones algebraicas son números y letras en eso yo creo que no hay problema ¿no? inclusive polinomios es mucho más fácil ahí hay distintas expresiones para traducirlos al lenguaje algebraico el triple de un número x por 3 dice ¿cuántos años tendrá Pepe dentro de 5 años? entonces si a la edad de Pepe le decimos x dentro de 5 años ¿cuál será la edad? y le tenemos que sumar 5 ¿sí? eso me hace acordar por ejemplo a una es más que nada así un problema pero que uno piensa rápido y por eso lo resuelve mal por ejemplo de que si un hermano tiene 6 años y el otro tiene la mitad de su edad cuando el mayor tenga qué sé yo 70 ¿cuánto tendrá el otro? sí 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 por eso uno piensa rápido y dice 35 pero no es así sí exactamente sería 67 exactamente en eso caen todos caen muchos ¿sí? con un solo tiro mato varios pajaritos ¿sí? bueno generalmente primero se pone el número por ejemplo como tienen acá x por 3 primero se pone el número y luego la letra ¿sí? y cuando está el 1 no hace falta ponerlo pero si ustedes quieren ponerlo no hay ningún inconveniente porque no está mal generalmente se pone primero el número y luego la letra ese número se lo llama coeficiente numérico y siempre va a estar multiplicando la letra ¿sí? ¿está bien? ¿se entiende? sí vamos acá vamos a seguir antes que nos mate el profesor de física bueno pueden tener varias letras como parte literal o parte algebraica pero el número siempre va adelante y va multiplicando el grado de cada término es el exponente al cual está elevada la letra por ejemplo 3x al cuadrado el grado es 2 de 5x el grado es 1 y cuando tenemos un número común y corriente es también un polinomio y es de grado 0 ¿sí? pero para establecer el grado total de este polinomio 3x al cuadrado más 5x menos 2 ¿cuál es el grado del polinomio? ¿de grado 2? en el caso no sería 5 bien el grado es la x el exponente el mayor exponente al cual está elevado la letra en este caso la letra de mayor exponente es 2 entonces es de grado 2 o de segundo grado ¿sí? bien ecuación cuadrática en este caso ecuación cuadrática muy bien y después se puede convertir en función de la parábola la parábola perfecto cuando el polinomio tiene un solo término es monomio por ejemplo 3x al cuadrado es un monomio de grado 2 en el en el b es un monomio con dos letras o con dos partes literales a y b y en el c fíjense que es 4 ¿se entiende hasta ahí el 4? el 4 también es un polinomio es un monomio pero ¿qué grado tiene? 0 porque un número elevado a la 0 ¿cuánto es? 1 1 entonces en ese caso ustedes cuando tienen un número solo es un polinomio sí de grado 0 ¿puede tener grado 0? sí perfectamente bien los polinomios que son semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal y el mismo exponente ¿sí? 3x y menos 7x son polinomios semejantes y son los que se van a poder sumar o restar es decir 3x más 5x ¿cuántas x nos van a dar? 8x 8x entonces lo que se suman no son las x sino que se agrupan porque son semejantes y se suman los coeficientes numéricos acá es 4x al cuadrado menos 6x al cuadrado ¿cuál es el resultado? menos 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado se resuelven los números como signos distintos se restan se coloca el signo al ser de la misma base se suman o se restan los coeficientes exactamente y la parte literal queda la misma ¿sí? queda x al cuadrado es como decir 3 naranjas más 5 naranjas son 8 naranjas sigue siendo la misma parte literal con el mismo exponente pero por ejemplo 3x más 4x al cuadrado no son semejantes ¿por qué? porque su parte literal no es semejante entonces no son iguales entonces en este caso no se pueden resolver queda indicado 3x más 4x al cuadrado me interesa ver la suma para poder sumar yo me voy acá a ver para poder sumar fíjense acá yo les puse un método tenemos que ordenar el polinomio del término de mayor grado al de menor grado agrupar los monomios del mismo grado y sumar los monomios semejantes entonces fíjense lo que ocurre acá y acá termino tenemos polinomio a 6x a la cuarta 3x al cuadrado 5x menos 2 ¿cuántos términos tiene este polinomio? 4 4 entonces ¿cómo se llama? ¿cuatrinomio? ¿cuatrinomio? perfecto ¿y el de 5? ¿quintinomio? no se llama polinomio de 5 términos polinomio de Z el que tiene 1 se llama monomio el que tiene 2 binomio trinomio y de ahí sigue para adelante independientemente de la cantidad de términos que existan se debe siempre agrupar así por ejemplo los que tengan el mismo exponente ¿no? exactamente entonces elevado a la 4 van juntos así con exactamente con los anchos las peras con las peras las naranjas con las naranjas entonces mira ¿qué sucede acá Sebastián? este polinomio B es un cuatrinomio ¿cuál es el grado de este cuatrinomio? de grado 4 de grado 4 pero ambos polinomios están incompletos porque siempre los ordeno en forma decreciente a la cuarta a la 3 no está en el primer polinomio a la 2 si está a la 1 si está y a la 0 si está que se llama término independiente entonces fíjense acá que poniéndolo en forma vertical está vacío el espacio está vacío o se puede completar Juan el geratello ¿con qué número? 1 ah perdón el geratello ¿con qué se completan los monomios que nos están faltando? estamos ahí profe un x y el grado que corresponde digamos sería grado 3 no o x solo con 3 no más 0x a la 3 más 0x al cubo porque si pones 1 Juan si pones 1 va a sumar pero si vos pones 0 no suma pero te completa el polinomio entonces ¿con qué se completan los polinomios que nos están incompletos que le está faltando algún monomio de algún grado con 0 porque el 0 es el elemento neutro de la suma y de la resta Clara ¿me escuchás? ¿me entendés? sí profes sí perfecto de ahí va ordenando al cuadrado a la 1 y a la 0 el segundo polinomio Isaías se va no se va a poner de cualquier manera lo va a poner debajo de su semejante menos 2x la cuarta debajo de quien va a ir de 6x a la cuarta exactamente acá no pusimos nada puede quedar vacío o podemos poner 0x al cubo y acá me dice x al cubo ¿cuántas x al cubo Isaías hay? ¿cómo? acá dice más x al cubo ¿cuántas x al cubo? ¿tres? no una exactamente acuérdate que el 1 no hace falta que esté pero podemos ponerlo o no porque el 1 es el elemento neutro o sea que 1 por x al cubo sigue siendo x al cubo entonces una vez que ordenamos y podemos completar con 0 x que nos está faltando al exponente que nos falta tenemos los términos independientes los sumamos o restamos dependiendo de los signos los términos que tienen x a la 1 también resolvemos los coeficientes numéricos 5 menos 3 2 al x al cuadrado como no tengo con quien resolverlo lo bajo pero también podría poner más 0x al cuadrado y es lo mismo acá 0x al cubo más 1x al cubo queda x al cubo y 6x a la cuarta menos 2x a la cuarta nos queda 4x a la cuarta o sea que para sumar solamente se resuelven los números que van acompañando a las letras pero para el signo más principal que nos indica que se trata de una suma de polinomio hay como que medio que ignorarla a la hora de resolver dentro de la operación solamente solamente estamos poniendo que es suma pero no hay problema claro porque la suma no cambia los signos exactamente en cambio si hubiese un menos cambiarían todos estos signos de adelante entonces que hacemos en una resta al segundo al que tiene signo menos lo convertimos en una suma y a estos le cambiamos los signos está para que lo lean y la próxima clase vamos a resolver suma resta multiplicación división regla de Schofini teorema del resto así que vengan preparados y afilados para que avancemos sobre todas estas operaciones este archivito se los pasé creo que no creo que no se los pasé del logaritmo nada más me parece creo que sí lo pasó sí me parece sí lo pasó sí sí lo pasó mírenlo léanlo para la próxima el próximo sábado y el próximo sábado charlamos sobre esto es mucho más fácil que raíces así que bueno me despido acá porque ya son las 9 y 10 y el profe me va 10 y 9 perdón las 10 y 10 sí así que bueno nos vemos el próximo sábado si Dios quiere traten de ver y traten de mandarme todas las consultas durante la semana no tengo inconveniente y si Dios quiere todos sanitos para que podamos resolver operaciones con polinomio ¿está bien Clarita? totalmente sí profe bueno me alegro entonces nos vemos el próximo sábado cuídense mucho que Dios los bendiga igualmente profe nos vemos chau chau igualmente está el ingeniero acá así que no le sé ay profe ¿a dónde está el ingeniero? está acá pero yo vi que estaban saliendo y no hacía falta creo yo porque ya está acá hola Marcela ay perdón Inge yo me yo me embalo y le digo son las 9 y 10 y no eran las 10 y 9 bueno les vamos a dar 5 minutos para que para que vayan a hacer la pichona exactamente a las de cuarto arrancamos bueno disculpe que me haya que me haya abusado ¿cómo está usted? todos bien ¿y usted? ¿todo bien? todos bien suerte todos sanos gracias a Dios bueno nos vemos Inge un beso para tu familia y cuídense gracias igualmente que tengan una buena semana chau chau gracias